¿Vamos a ver el informe? Voto lástima, voto pobreza, voto qué, no sé. El gran pobre, hermano. La gran lástima, no sé. Vamos a ver qué pasa con la gente cuando vota. Por primera vez desde que entró a la casa, Tiago está en placa. Y esto no solo revolucionó al público, sino también al panel, que enseguida se zambulló en la polémica. Yo lo que espero es que salve a Tiago. Es la única vez que espero a alguien. Porque a mí me parece que, yo creo que hay muchos prejuicios contra los pobres. Así como hay muchos prejuicios contra los gordos, también contra los pobres. Hay pobres, mucha gente que le molestan los pobres cuando los ven como son. Y no esa imagen de que el pobre tiene que ser un tipo humilde, sumiso. Pero en las casas normales son todos iguales. Sí, está bien, pero ¿sabés por qué? Creo que si no lo salva, se va. Y creo, especialmente en las redes sociales, hay muchos memes vinculando la pobreza de Tiago con la delincuencia. Y eso me da una bronca tremenda. Con este comentario se puso sobre la mesa un debate muy incómodo. El voto lástima. Hace muy poco habíamos reflexionado sobre este tema con dos ex ganadores de Gran Hermano, que se terminaron sacando chispas. ¿Y bien, a vos no lo odiabas a Cristian? Yo no odio a nadie. Él a mí me subestimó. Cuando se habló de todos los ganadores de Gran Hermano, que todos son grandes legítimos, porque el público te considera ganador de Gran Hermano, porque es una competencia física. Hablamos de todos los ganadores, de los estrategas, de los votos lástima. Y ahí cuando yo nombré el voto lástima, te subiste a mi barco porque yo no te había hablado nunca. ¿En qué la calificaste? No, no la califiqué en nada. O sea, ella salió diciendo que yo subestimaba a los ganadores y yo no lo había nombrado nunca. ¿Ella ganó como estratega, Gran Hermano? No, fue el voto lástima. La historia y la realidad de Tiago, sin dudas, conmueve a sus competidores, al público y, por supuesto, al panel. Su origen humilde y su sacrificado trabajo como cartonero para llevar el pan a su familia han hecho emocionar a todos porque Tiago es hoy el reflejo y la cara visible de una realidad que duele. Mi mamá me dijo antes de morir, vergüenza tenés que tener cuando salí a robar y le hice caso y nunca salí a robar. Trabajo en el mercado central, armo, reposito, carreteo o lo que me ven para hacer. Cuando no trabajo en el mercado central, agarro el carrito y salgo junto a cartón para hacer mi moneda, para llevar plata para mi casa. Lo primero que haría es si gano el premio, arreglaría toda mi casa para que mis hermanos tengan una buena comodidad. ¿Su familia está? Ándalo, beso, ándalo, beso, ándalo. ¡Vamos! 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 Se van a desarmar. ¿Esa illa te dijo que una vez de ir? Sí. Y ella se anoto con mi otra mejiza. Y yo venía a jugar las pelotas y bueno... y me dijeron si me quería anotar y... Y ME GANAR LA VIDA. Y ES LO QUE ES ESO, VER A TU HERMANO CARRETEAR, ESO ES GANARSE LA VIDA, ES LO QUE ES FRÍO, ES LO QUE HAMBRE, NO PUEDES AYUNAR BIEN, TRAER UN MANGO A TU CASA, Y SÉ COANTAS VEZ SE VINO PASPADO CON LAS PIERNAS ASÍ, NO DOY MÁS, NO VAYAS A TRABAJAR, NO, SI, ES MUY LAGURADOR, NO PORQUE SEA MI HERMANO, NO PORQUE LAGURA BIEN, SIEMPRE SE ROMPIÓ EL LOMO, EL LOMO QUE TENÉ, POR TODO EL TRABAJO, DE CHICO, Y NO, ES IMPRESONANTE VERLO AHÍ, A MÍ ME EMOCIONA. Y CON ESTA PLACA SE ABRIÓ EL DEBATE, POR UN LADO, LOS QUE SOSTÍNEN QUE SI TIAGO SE VA DE LA CASA, ES POR SU ACTITUD, MIENTRAS OTROS, APUNTAN A QUE SI LO SACAN, ES POR SU CONDICIÓN DE CARTONERO, Y POR EL CONTRARIO, QUIENES AFIRMAN QUE JUSTAMENTE ESTE ES EL PUNTO QUE LE DIO SUFICIENTE BANCA POPULAR PARA QUEDARSE HASTA AHORA. PERO NO TRATEMOS A LA GENTE QUE SI SACA A TIAGO, LO SACA POR POBRE, LO SACA POR MAL EDUCADO, LO SACA PORQUE NO LE GUSTO SU RELACIÓN. NO LO SACA POR POBRE. ES UN HORROR DECIR QUE LO SACAN POR POBRE. YO COINCIDO QUE TIAGO HACE MUCHAS COSAS QUE ESTÁN MAL Y LA VERDAD QUE HAY PERO UN MONTÓN DE COSAS CON LAS QUE NO HE COINCIDO, COMO TENER LAS COSAS QUE DECÍA, TENER SEXO ADELANTE DE OTRO, PERO TAMBIÉN ME PARECE QUE LO MEDIMOS A TIAGO CON LA MIMA VARA QUE MEDIMOS A TODOS LOS DEMÁS, UN CHICO QUE TAL VEZ NO TUVO LAS MIMAS POSIBILIDADES QUE EL RESTO, UN CHICO QUE TUVO QUE CRIARSE EN LA CALLE, QUE TUVO QUE SALIR A LABURAR. OJALÁ QUE ESTA OPORTUNIDAD SEA PARA ÉL, PARA CRECER EN LA VIDA, PARA DESARROLLARSE Y AYUDAR A SU FAMILIA COMO LO QUIERE, PERO SI ESTE DOMINGO LA GENTE LO SACA, NO ES POR POBRE, ES PORQUE REALMENTE NO SE HA GANADO EL GRAN CARIÑO DE LA GENTE. Y EN ESE SENTIO, SEFERINO, TODOS LOS QUE CARTONEAN COMO TIAGO, NO ESTÁN ESPERANDO QUE TIAGO GANE. LAMENTABLEMENTE LA SOCIEDAD ES ASPIRACIONAL, Y LA SOCIEDAD LE ENCANTA JULIETA, LE ENCANTA MARC, LA SOCIEDAD MIRA PARA ARRIBA, SI NO LAS REVISTAS DE FARÁNDULA, QUE PONEN ESAS TAPAS, POR DECIR DE FIGURAS, QUE LA GENTE QUIERE SER ESO, LA GENTE NO QUIERE SER LO QUE TIENE AL DADO, LA GENTE QUIERE SER LO QUE NO PUEDE SER. A MI ME PARECE QUE NOSOTROS EVALUAMOS ACÁ, A ELLOS COMO PARTICIPANTES DENTRO DE LA CASA Y NO, NI POR LAS CONDICIONES FÍSICAS, NI SOCIOS ECONÓMICAS. NI LAS ECONÓMICAS, PORQUE SI NO LO VOTEN, ES MÁS, QUE ENTRE EL MÁS POVIO Y EL MÁS POVRE GANA. SIN EMBARGO, FUE EL MISMO TIAGO QUIEN DEJÓ CLARA SU VOLUNTAD DE ESTAR EN PLACA PARA MEDIR QUÉ LE PASA A LA GENTE CON ÉL. ¿CÓMO ANDAMOS? BIEN, POR SUERTE, CONTENTO, TRANQUI. ¿ESTÁS CONTENTO DE ESTAR NOMINADO? SÍ, PORQUE QUERÍA ESTAR HACE RATO Y NO CAÍA, NO CAÍA Y AHORA QUE CAÍA ESTÉ CONTENTO. NO SÉ SI ME BENEFICIA O ALGO ESO, PERO YA QUERÍA SENTIR QUE SE SIENTE ESTO, QUE VENIR ACÁ Y QUE ME HAGAN ESTAS PREGUNTAS QUE LE HICIERON A TODOS LOS CHICOS QUE PASARON POR PLACA. EL VOTO LÁSTIMA EXISTE. NO EXISTE EL VOTO LÁSTIMA. NO EXISTE. NO EXISTE EL VOTO LÁSTIMA. ES COMO DIJO LA CHICA DEL MEDIO, QUE NO ES LA PANELISTA DEL MEDIO, SOL. SE EVALÚAN UN MONTÓN DE COSAS. NADIE GANA POR SU HISTORIA. IGUAL A MÍ ME GUSTARÍA QUE GANLE. GANA POR LA FORMA DE SER DE LA PERSONA. Y VOY DECIS QUE NO EXISTE, POR QUÉ? PORQUE HUBO UN MONTÓN DE HISTORIAS TRISTES A LO LARGO DE TODOS LOS GRANHERMANOS. PERRIBLES HISTORIAS. PERRIBLES HISTORIAS. PERRIBLES HISTORIAS. PERRIBLES HISTORIAS. PERRIBLES HISTORIAS. CHICOS HUÉRFANOS, CARTONEROS. ¿Y VOS POR QUÉ DECIS QUE EXISTE? LA HISTORIA DE MATÍAS BAÑATO, POR QUÉ LO QUE FUE. PORQUE QUEDÓ DEMOSTRADO. VOS LE GANASTE A BAÑATO. CON TYPES DE FI PAR다 HISTORIAS organizmic fortunas. PERRIBLES NADA UNA FAMILIZ YA QUÉ DECISaza, EXAM請מש, PERO QUE IOLE TILE Majisión Z��� Dawnnnard? PERRIBLES LARGE LARGE, LARGE. ency, so사를 modificados por nosso PERO SE HAching provis ideas PERDOS SE HAching TODA Aserto todas las posições según Ad Ciudadna que 허팝